Y me ha hecho por eso tal vez especial ilusión en Andorra introducir arte contemporáneo. Yo creo que le hacía falta a esta ciudad un poquito de arte contemporáneo. Yo creo que es un punto de atención para nosotros que andamos siempre cabizbajos y preocupados de que el día a día no nos puede hacer perder la visión de un futuro. Yo siempre he creído que, por supuesto que tenemos problemas y hay problemas en todas las sociedades, pero si queremos un futuro no nos lo hemos de inventar. Todo se ha de crear y todo parte del nuestro interior. Moltes vegades les peces neixen pel lloc o es busca el lloc per la peça. Yo creo que aquí ha passat un miracle, os juro que en el arte, en l'espai públic, el miracle existeix porque hemos encontrado las dos cosas.